Bienvenidos a todos a este webinario, mi nombre es Lucía Caldeiro, asistente de Desarrollo de Capacidades del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global. Les quiero dar la bienvenida a este webinario de co-beneficios de la adaptación y mitigación en América Central y Región del Caribe, los mensajes principales del sexto informe del IPCC, el Intergovernmental Panel for Climate Change. Les quiero recordar que este webinario está siendo grabado y que tenemos interpretación inglés-español, español-inglés, para los que quieran tal función, está abajo en la barrita de Zoom. Y en este momento, si quieren presentarse, pueden utilizar el chat para decir de qué organismos son y de qué país también provienen. Y ahora les voy a dar la palabra a la directora científica de LIAI, Ana Stewart Ibarra. Muchas gracias, Lucía. Bienvenidos, bienvenidas a todos y todas que están participando en este evento de hoy. Como LIAI estamos muy felices de poder arrancar con este evento que va a ser una serie de iniciativas desde LIAI para poder traer la información tan valiosa del IPCC, del sexto assessment report a la comunidad de LIAI, especialmente de Latinoamérica y el Caribe. Este primer evento está enfocado en Centroamérica y el Caribe y tenemos el gran honor de estar aquí acompañados por autores líderes del reporte del IPCC y van a compartir con nosotros los mensajes claves y esperamos sus preguntas y una discusión. Pueden usar el chat o la función de QIA para agregar tus preguntas. Y voy a pasar ahora la palabra y voy a presentar primero a nuestra moderadora, la doctora Mercy Borbore, miembro de nuestro consejo científico. La doctora Borbore Córdoba es oceanógrafa, con doctorado en ciencias ambientales de la Universidad Estatal de Nueva York. Es profesora de la Escuela Superior Politécnica del Literal, el SPOL de Ecuador y investigadora senior del Centro Internacional del Pacífico para la Reducción del Riesgo de Desastres. Mercy ha sido investigadora y funcionaria pública involucrada en procesos de toma de decisiones a nivel local, regional y nacional en áreas de gestión ambiental y cambio climático. Se desempeñó como jefe de control ambiental de Guayaquil, fue directora provincial de gestión de riesgos de desastres para guayas y viceministra del Ministerio del Ambiente de Ecuador. Ha participado activamente en el desarrollo de políticas públicas sobre adaptación al cambio climático y su implementación a nivel local. Su investigación es transdisciplinaria con un enfoque en sistemas sociocológicos, análisis espaciotemporales sobre variabilidad climática y vulnerabilidad de sistemas urbanos costeros con énfasis en la interacción clima y salud humana y riesgos. Mercy es autor líder para el Assessment Report 6, el AR6, en el Grupo de Trabajo de Mitigación del IPCC y miembro del Grupo de Recursos Humanos para Servicios Climáticos de la Organización Meteorológica Mundial. Muchísimas gracias, Mercy, por ser la moderadora de este evento tan importante. Por favor, Mercy. Muy buenos días a todos en toda la región. Realmente para mí es un placer estar aquí y compartir con los colegas de toda la región y especialmente con los autores líderes que nos van a contar la experiencia del trabajo y de los resultados de este sexto report en sus tres capítulos, en el de ciencia básica, en el de adaptación y mitigación. Ahora, los tres reportes del IPCC han establecido mensajes concisos y de urgencia climática para implementar acciones de mitigación y adaptación, pero en un contexto más amplio de equidad, justicia, para poder alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, en esta sesión trataremos de mirarlo en una forma sistémica que abarque desde estas evidencias científicas la vulnerabilidad, los impactos y luego para proponer las acciones que con urgencia se deben realizar o que ya se están realizando desde la adaptación, la mitigación y la resiliencia climática en la región. Entonces, nuestra primera presentadora va a ser la doctora Carolina Vera. Tengo el placer de presentarla. Ella es autor y líder del Grupo de Trabajo 1 con la ciencia del clima y los impactos del cambio climático. Ella es profesora titular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Buenos Aires e investigadora principal del Consejo Nacional de Ciencias de Argentina. Ha sido jefa de gabinete del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y actualmente es vicepresidenta del Buró del IPCC del Grupo de Trabajo 1. Tiene una larga experiencia en investigación sobre la comprensión, simulación y predicción de la variabilidad y el cambio climático y su impacto en sectores socioeconómicos como la agricultura. En el 2020 fue galardonada por la American Meteorological Society con el premio Cleveland Airb y ha formado parte de varios comités científicos internacionales. Es un placer para mí presentarle a la doctora Carolina Vera. Por favor, tiene 10 minutos para su exposición. Adelante, doctora. Bueno, muchas gracias por la introducción. Muchas gracias a LIAI por organizar este evento y que es un gusto compartirlo con mis colegas participando en el IPCC. Esperen que voy a tratar de correr esta ventanilla. Les voy a traer entonces brevemente algunos de los resultados principales del reporte del Grupo de Trabajo 1 sobre las bases físicas de la ciencia del clima con foco en los cambios principales en las condiciones climáticas que pueden dar lugar a impactos regionales. Ahí va. Una de las conclusiones más importantes del reporte es que los cambios recientes en el clima son rápidos, extensos y se están intensificando y son sin precedentes en los últimos miles de años. Acá lo que tengo los slides en inglés para facilitar la traducción. Una evidencia de estos cambios es este gráfico que les presento aquí que muestra la evolución de las anomalías de la temperatura media global en los últimos 2.000 años a la izquierda y a la derecha desde el periodo de 1850 hasta la fecha. Se puede ver cómo el calentamiento no tiene precedentes en más de 2.000 años y actualmente nos encontramos en 1.1 grado más caliente que la era preindustrial. Otras evidencias son el aumento de la concentración del dióxido de carbono que es el más alto en los últimos 2 millones de años. El aumento del nivel del mar se ha realizado a una tasa de las más rápidas en al menos los últimos 3.000 años. Y el retroceso de los glaciales, por ejemplo, no tiene precedente en los últimos 2.000 años. Y otra de las conclusiones importantes es que a menos que hagamos reducciones inmediatas, rápidas y de gran escala de los gases de efecto invernadero va a ser muy difícil limitar el calentamiento global a un grado y medio. Este reporte utiliza 5 escenarios ilustrativos de futuras emisiones y se analizan los futuros calentamientos adicionales que se pueden ir generando a partir de estas emisiones. Yo no voy a hacer tanto foco en los aspectos del reporte que tienen que ver con qué ocurriría con las emisiones, con el presupuesto de carbono en las próximas décadas, sino que voy a concentrar mis minutos en los impactos regionales. Pero los invito a leer también sobre esas temáticas en el reporte. El cambio climático está ya afectando todas las regiones del planeta en diferentes maneras. Y estos cambios se van a incrementar con futuros incrementos del calentamiento global. Algo que quiero destacar es que por primera vez en un reporte del IPCC, el reporte general, los tres grupos de trabajo hemos adoptado un marco común para la definición del riesgo y su evaluación a lo largo de, como digo, de los tres reportes. Entonces, en el IPCC el riesgo se define como el potencial de consecuencias adversas tanto para los sistemas humanos como ecológicos, reconociendo la diversidad de valores y objetivos asociados con estos sistemas. Entonces, en el contexto de cambio climático, los riesgos pueden surgir o bien de impactos potenciales del cambio climático, también como respuestas humanas al cambio climático. Y estas consecuencias adversas, más importantes, son aquellas que tienen que ver con la vida, con, por ejemplo, la salud, la economía, los bienes. Y del lado derecho pueden ver la definición que utilizamos en el, o la definición más compacta de riesgo, que es esencialmente la combinación entre una amenaza, las condiciones de vulnerabilidad y las condiciones de exposición. Entonces, el grupo de trabajo 1 se concentra en la parte de las amenazas. Pero en este reporte también hicimos algo novedoso, que fue incorporar otra definición, que en inglés se llama Climate Impact Driver, pero que en español traducimos como condiciones climáticas que pueden dar lugar a impactos. Pero estas condiciones climáticas y sus cambios pueden producir consecuencias, tanto positivas como negativas, o no producir consecuencias. Entonces, de esta manera, esta información que estamos proporcionando de estas condiciones climáticas, o SIDS, puede utilizarse de una manera más amplia, que si solo lo hubiéramos concentrado en la evaluación de las amenazas. Un ejemplo se ve acá, por ejemplo, un cambio en la cobertura de nieve estacional, por ejemplo, un aumento, eso puede ser una amenaza para plantar determinados cultivos, pero puede ser beneficioso para los centros de esquí, por ejemplo, o puede no tener consecuencias, por ejemplo, para la producción de acuacultura en la costa. Y así se tienen que analizar estas Climate Impact Drivers, que se concentran tanto en aspectos relacionados con la temperatura, o con las lluvias y las sequías, los hielos, los vientos, las condiciones costeras, y hay otros más que pueden encontrar en nuestro reporte. Voy a reducir, es inédita la información de impactos regionales, que tiene tanto el Grupo de Trabajo 1 como el Grupo de Trabajo 2. Algunos aspectos relevantes para el foco de este webinario que es en América Central y el Caribe, ya que el foco en Sudamérica se va a ver el jueves, y eso lo va a presentar Inés Camilioni. Algunos aspectos regionales que puedo mencionar es que toda la región de Centroamérica y del Caribe experimente y va a experimentar diferentes cambios que pueden ser en determinados aspectos de las condiciones climáticas que pueden ser generalizados o algunos son distintivos por región. Entonces, por ejemplo, los cambios en la temperatura, tanto en la media como en los extremos, que ya muestran las observaciones en la mayoría de las regiones, son más grandes que la media global, y se atribuyen a la influencia humana. Y bajo los escenarios futuros y bajo niveles de calentamiento globales más altos, los extremos de temperatura y las temperaturas se esperan que continúen incrementándose. El aumento relativo del nivel del mar se proyecta su aumento a lo largo de la mayoría de las costas de la región, y va a estar asociado con aumentos en las inundaciones costeras y erosiones. La acidificación oceánica a lo largo de las costas, las olas de calor marinas en su intensidad y duración, se proyecta su aumento con los niveles de calentamiento e incremento futuro. Mientras que se proyecta un fuerte decrecimiento en los glaciares, permafrost, y cubiertas de nieve. Con respecto a los ciclones tropicales, con precipitaciones más abundantes, esas son las que más confianza tiene en el reporte, así como las tormentas severas, se espera que se vuelvan más extremas en la región. Algunos efectos distintivos en algunas de las regiones, por ejemplo, del norte de Centroamérica, se proyecta un decrecimiento de la precipitación asociada al monzón, el aumento ya observado, la sequía se espera que continúe en el futuro, y la meteorología que da lugar a fuegos también se proyecta que se aumente en esta región. En el sur de América Central se espera que la aridez, así como las sequías agrícolas ecológicas, aumente, y también que aumente la meteorología que da lugar a incendios. Por otra parte, en el Caribe se distingue esta tendencia en decrecimiento de la lluvia durante el periodo de junio, julio y agosto que continúe en las próximas décadas, así como también una mayor evapotranspiración bajo un clima más caliente, y que esto se asocie con una heridez incrementada, así como un aumento en las sequías ecológicas e hidrológicas. Paso un aviso que este reporte tiene un atlas interactivo para el cual pueden generarse el usuario y la usuaria distintas informaciones de proyecciones climáticas futuras. Entonces, el clima que experimentamos en el futuro va a depender de las decisiones que tomemos ahora. Y con esto termino para no sacarle tiempo a mis colegas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Excelente presentación, muy concisa. Y sí, efectivamente, vamos entonces a ir avanzando con los colegas para luego al final tener la sesión de preguntas y respuestas. Tengo el honor de presentar al doctor Edwin Castellanos. Edwin Castellanos es el coordinador y autor líder del grupo de trabajo número dos y es además director del Observatorio Económico Sostenible, centro del Instituto de Investigaciones de la Universidad del Valle de Guatemala y hasta abril de este año era tecano del Instituto de Investigadores. Ha sido director también del Centro de Estudios Ambientales y de Biodiversidad de la Universidad del Valle de Guatemala. Tiene un doctorado de Ciencias Ambientales de la Indiana University y una maestría en Química Analítica de la Universidad de Michigan. Ha participado en el panel intergubernamental de Cambio Climático como autor principal coordinador en el sexto informe mundial de cambio climático en el capítulo no de justamente de los de lo que refiere a adaptación y mitigación. Sus intereses de investigación incluyen la gobernanza, el manejo comunal de recursos naturales y particularmente los bosques y el agua. Doctor Edwin Castellanos, por favor, adelante con su presentación. Tiene usted diez minutos. Por favor, estás con el micrófono apagado. Ok, empezamos. Gracias. Gracias por la introducción, Merci, y gracias por la invitación al IAI. Es un gusto estar compartiendo el día de hoy, como ya indicaron, trabajo en el grupo dos que se enfoca en temas de impacto, adaptación y vulnerabilidades. Así que en los siguientes diez minutos daré algunas ideas generales sobre qué es lo que se menciona en el reporte para la región de Centroamérica en estos tres temas. Obviamente el tiempo es muy corto, no dará tiempo a dar muchos detalles, pero espero que la presentación los deje con la inquietud de poder ingresar al reporte que ya está disponible en su totalidad en la página web del IAI y poder revisar más a detalle estos resultados. En primer lugar quiero empezar con este mensaje clave que es una de las frases principales que utilizamos en nuestro capítulo refiriéndonos a Centroamérica y también a Sudamérica, pero específicamente en este caso a Centroamérica. La región está altamente expuesta, es vulnerable y está fuertemente impactada por el cambio climático y esta situación del cambio climático viene a caer sobre una situación preexistente de desigualdad, de pobreza, de crecimiento poblacional y de deforestación. En otras palabras, el cambio climático en este caso está exacerbando situaciones socioeconómicas y ambientales ya existentes. Y como ya Carolina lo mencionaba en su presentación, en el grupo 2 también utilizamos el mismo marco conceptual para definir el riesgo de ser impactados por un evento climático y ese riesgo proviene de las amenazas, de la exposición y de la vulnerabilidad. Carolina ya nos habló de las amenazas que provienen del cambio climático. Yo voy a enfatizar un poco también ese tema y voy a hablar más del tema de exposición y vulnerabilidad y como dice acá en esta diapositiva, pues las tres variables en la región centroamericana están en un alto nivel y por lo tanto Centroamérica presenta un alto nivel de riesgo. Hablando sobre peligros climáticos, esta es información que proviene del grupo 1, pero como grupo 2 nosotros la traemos y la utilizamos. Entonces, en el capítulo del Centro y Sudamérica del grupo 2 también se presenta un resumen de los impactos y de los peligros climáticos que se discuten en el grupo 1 porque eso nos sirve de base para poder discutir las posibles adaptaciones que deben de observarse en la región. Entonces, del grupo 1 vemos que en Centroamérica tenemos ya situaciones de aumento de temperatura promedio y de olas de calor. Eso es lo que vemos en el mapa del lado izquierdo, disminución de olas de frío, pero el tema de sequías hasta el momento está variable. En algunos lados ha aumentado, en otros lados ha bajado. También algunos años de sequía y otros años de exceso de lluvia. entonces aquí el tema de sequía es variable y el aumento del mar sí es un tema de preocupación porque sí está incrementando. Lo interesante y lo preocupante es que a futuro las amenazas climáticas aumentan. Vemos ya más círculos, no solamente el tema de temperatura, pero vemos también el tema de incendios. Aparece el tema de sequías. En este caso ya se muestra en una sola dirección y a futuro lo importante es que las sequías tenderán a aumentar en la región centroamericana y esto es debido en buena parte a que vemos aquí la lluvia en color azul significa que irá disminuyendo. Todos los modelos climáticos que se han evaluado para la región centroamericana indican que a lo largo del siglo tendremos menos lluvia y al haber menos lluvia pues entonces habrá una mayor propensión a sequías y también al tema de incendios forestales. El nivel del mar continuará aumentando y también vemos un aumento en la velocidad del viento, es decir, en eventos de alto impacto de viento. Esto que es la parte climática va combinado con la exposición. La exposición tiene que ver con cuánta gente hay, dónde está viviendo la gente. Centroamérica es una región de rápido crecimiento poblacional como ya lo indicamos, por lo tanto la exposición está aumentando y también Centroamérica es una región de alta vulnerabilidad como se muestra en este mapa. El texto que muestro acá en la diapositiva proviene del resumen para tomadores de decisión y este texto aplica a todas las partes del mundo cuáles son los determinantes de la vulnerabilidad y vamos a ver que Centroamérica cumple con la gran mayoría de estos determinantes. La vulnerabilidad entonces es alta en lugares con pobreza, con retos de gobernanza, con acceso limitado a servicios básicos, con conflictos y con altos niveles de medios de vida sensibles al clima. Todos estos componentes son válidos en Centroamérica y eso hace que la región presente una alta vulnerabilidad. Altos niveles de medios de vida sensibles al clima se refiere, por ejemplo, a la situación de los agricultores que su medio de vida depende mucho de esa lluvia y esa lluvia está tan variable que los hace muy vulnerables. De esa cuenta vemos que Centroamérica muestra niveles muy altos de vulnerabilidad en la mayoría de los sectores evaluados, sistemas de alimentos, agua, ciudades e infraestructuras, salud y poblaciones en pobreza. Y en el tema de ecosistemas, pues la vulnerabilidad no es muy alta, pero sí es alta. Así que definitivamente una región con alta vulnerabilidad y eso hace que los impactos observados y los impactos proyectados sean relativamente altos. Pero vemos acá en esta figura que también proviene del capítulo de Centro y Sudamérica que la región centroamericana en la actualidad impactos observados, algunos de ellos están pequeños todavía, tienden a crecer a futuro, el tamaño del punto se hace más grande, pero interesante también acá en esta figura, me gusta siempre resaltarlo, ustedes ven que la mayoría de los colores de los puntos están en gris, lo que quiere decir que tenemos bajos niveles de confianza, no solo en los niveles proyectados, sino también en las situaciones observadas. Y este bajo nivel de confianza se deriva del hecho de que la región centroamericana tiene muy poca producción científica, tiene muy pocos reportes y artículos científicos publicados y como en el IPCC nos tenemos que basar en esta literatura científica publicada, resulta de que muchas de las evaluaciones para esta región resultan ser de bajo nivel de confianza, a diferencia de otras regiones como el sureste de Sudamérica o el suroeste de Sudamérica que están acá en esta región, vemos colores ahí más oscuros porque son áreas donde tenemos Santiago de Chile, Buenos Aires, tenemos Sao Pablo, que son centros de generación de información científica y por lo tanto son áreas donde hay más estudios que permiten dar un mayor nivel de confianza en los resultados. Entonces vemos acá una situación de retroalimentación negativa en la cual regiones altamente vulnerables como Centroamérica no tienen una buena publicación científica, un buen nivel de publicación científica y por lo tanto tienen altos niveles de incertidumbre en cuanto a las proyecciones futuras. En cuanto a lo que ya se ha observado y se espera futuro que se reporta en el informe del IPCC encontramos que los países de la región están considerados entre los demás riesgo y aquí estamos hablando región centroamericana en el mundo y el tema de pérdidas humanas y económicas los cambios en la disponibilidad de agua y el aumento en la seguridad alimentaria se discuten como los principales problemas relacionados con el cambio climático. Ahí vemos algunos ejemplos por ejemplo impactos de hasta casi 6 millardos de dólares en ese periodo de tiempo por impactos de huracanes reducción en la disponibilidad de agua especialmente a futuro por esa disminución de lluvia que había mencionado enfermedades transmitidas por vectores enfermedades zoonóticas en aumento porque son enfermedades que dependen de la temperatura y la lluvia y eso están cambiando están variando y muy especialmente el tema del impacto en la seguridad alimentaria por la disminución de la lluvia que ya se está observando y que se espera que a futuro sea todavía más grave. Todo esto obviamente impacta en los ingresos de la región somos países pobres en esta región países en desarrollo países con mucha pobreza y el cambio climático está todavía impactando más esos ingresos se estima este cuadro que está acá no está incluido en el reporte del cambio climático pero sí discutimos en el reporte del IPCC los valores que aquí se muestran y quiero simplemente resaltar que son datos de Cepal que muestran que el cambio climático está ya impactando el producto interno bruto de la región y se espera que ese impacto aumente todavía más los niveles de impacto andan entre el 2 y el 7% para el año 2010 y pueden llegar hasta incluso hasta el 14% recordemos que la región tiene un crecimiento económico alrededor del 3% eso quiere decir que el cambio climático está ya impactando en el mismo nivel de un crecimiento económico anual lo que quiere decir que muchos de los países de la región pueden incluso dejar de crecer económicamente debido a los impactos del cambio climático ya para ir cerrando porque el tiempo siempre apremia cierro indicando de que la adaptación definitivamente es una prioridad para la región y en ese sentido la buena noticia es de que sí se ha visto un aumento en las acciones de adaptación para la región pero todavía hay muchas barreras especialmente institucionales y financieras la adaptación cuesta dinero y no se tienen siempre estos fondos disponibles muchas veces las políticas de adaptación se enfocan en simplemente paliar los impactos de eventos ya ocurridos y no necesariamente en atacar las causas de vulnerabilidad que son estas situaciones de pobreza de desigualdad que ya mencioné los países de la región han recibido ya algunos fondos como se ven en esta tabla esos fondos provienen en parte de los 100 millardos de dólares que ofrecieron los países desarrollados a través del acuerdo de París en el 2015 aunque desafortunadamente por temas de COVID estos fondos no han llegado a ser completados como se habían ofrecido inicialmente el otro problema que vemos es que en la mayoría de los países a excepción de Guatemala y Belice los fondos de ayuda en cambio climático se están destinando principalmente a la mitigación y no tanto a la adaptación y esto pues habría que cambiarlo porque como ya hemos dicho la adaptación debe ser prioritaria para la región que tiene altos niveles de vulnerabilidad altos niveles de exposición y de impacto así que con eso termino agradezco su atención y quedo pendiente a las preguntas siempre invitándolos a que ingresen al sitio web del IPCC para poder ver los informes completos gracias muchísimas gracias Edwin por tu importante e interesante información incluso con información adicional que tenemos y vamos a dejar las preguntas para el final sin embargo una pregunta cortita era si había información para Cuba entonces vamos al final dejamos todo lo que es preguntas para pasar con la doctora Michelle Maiko la doctora Maiko es profesora de planificación urbana y regional en el departamento de ingeniería geomática y gestión de tierras de la universidad de las indias occidentales en San Agustín Trinidad y Tobago su trabajo está dedicado a cuestiones fundamentales interrelacionadas como la planificación urbana con la adaptación al cambio climático la reducción del riesgo de desastres la gestión del agua la planificación integrada de zonas costeras y el desarrollo sostenible tiene muchas publicaciones en estos temas de adaptación justamente en las islas pequeñas la doctora Maiko es autora principal coordinadora del capítulo sobre islas pequeñas del sexto informe de evaluación del IPCC del grupo de trabajo 2 y la doctora Michelle también es miembro del consejo internacional de ciencias Future Air Cause and Caribbean Resilient and Recovering Knowledge Network ha recibido comisiones trabajos por aportes para hacer aportes de expertos del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial la CEPAL de las Naciones Unidas la Unión Europea y varios gobiernos del Caribe con esto les dejo la presentación a la doctora Michelle para que nos cuente sus principales resultados del capítulo que ha trabajado por favor Michelle muchas gracias bueno me gustaría decir en primer lugar que el calentamiento global está alcanzando la marca de 1.5 grados celsius y si llega hasta ese punto va a llevar a muchísimos problemas y amenazas y representará múltiples riesgos para los ecosistemas y los humanos por eso eso implica un código rojo para el Caribe en particular porque muchas pequeñas islas sufren esta amenaza existencial si el calentamiento global supera el 1.5 grados celsius algunas de las observaciones y proyecciones del cambio climático según el informe científico del IPCC muchas comunidades que ya están expuestas a los peligros climáticos por ejemplo los crecientes niveles del mar y los ciclones tropicales como tormentas extremas que muchas veces tienen una categoría muy alta dentro de los ciclones del Caribe y son problemas a los que tenemos que adaptarnos parte del modelado también la acidificación del océano y sus consecuencias en el futuro del clima sugiere que algunas islas de hecho van a tener situaciones muy problemáticas con los corales antes del año 2040 y también las emisiones de carbono son muy altas en la actualidad en algunas islas atolón y esto podría causar que se inunde toda su superficie para el año 2060 como dijo Carolina en el Caribe tenemos estamos haciendo proyecciones de riesgo de sequía y va a haber un estrés hídrico entre 2043 y 2071 aproximadamente entonces el tema es el siguiente hemos visto estos impactos los vemos los estamos proyectando si las emisiones siguen aumentando y estamos en código rojo y la pregunta sigue siendo ¿cuáles pueden ser las respuestas de adaptación ante estos desafíos? no hay una respuesta única de adaptación que nos va a dar una solución integral para ayudar a las personas en la naturaleza y la economía en el Caribe y también desde el norte global pero recordemos en los pequeños estados insulares en las pequeñas islas en general del Caribe tenemos una gran biodiversidad y el cambio climático lleva a una reducción de las poblaciones y genera un 100% de una reducción del 100% de las especies endémicas en las islas y por eso muchas pequeñas islas tendrán que enfrentar una extinción de muchas especies para el año 2100 si la temperatura aumenta más de 3 grados centígrados respuestas de adaptación necesitamos una combinación y ya hemos visto el informe de evaluación necesitamos protección adaptación y también retiro ¿qué sucede con los ecosistemas y la biodiversidad? seguimos utilizando adaptación basada en los ecosistemas y seguiremos haciéndolo según el informe más reciente por ejemplo también el manejo de las cuencas la reforestación la replantación de humedales y la restauración de los arrecifes de corales también con beneficios alimentos seguridad hídrica y beneficios para la salud por ejemplo la reforestación ayuda a mitigar los niveles de escorrentía en la superficie y eso ayuda a contar con más agua que se va a necesitar en las épocas de sequía y también a través del almacenaje de agua se puede mejorar la producción agrícola que se verá afectada con el tiempo todos estos ecosistemas también acarrean beneficios de salud mental para nosotros por temas de recreación en otro nivel también tenemos la adaptación con respecto a la protección y esto incluye medidas de ingeniería por ejemplo protección costera a muros en el mar etcétera si no están bien diseñados pueden también dañar los ecosistemas más frágiles que mencioné anteriormente y a la vez necesitamos proteger los activos costeros que incluyen las tierras costeras porque son fundamentales para el desarrollo de nuestra economía del sector económico de la sostenibilidad de los medios de vida y también la reducción de la pobreza si analizamos los sistemas marinos que ya conocemos y también los peligros que enfrentan y la situación futura de clima algunos lugares van a tener grandes importantes problemas antes del año 2040 y si superamos este grado 0,5 podemos llegar a una pérdida de entre 70 y 90% de los arrecifes de corales a nivel mundial incluidas las pequeñas islas y el 99% de los corales se va a perder si superamos los dos grados por encima de la cifra preindustrial entonces tenemos aquí un código rojo para los arrecifes de coral que hemos estado haciendo no solo con respecto a la protección sino también la adaptación estamos volviendo a plantar los manglares por ejemplo y también estamos plantando nuevamente los arrecifes de corales como embarbados para restaurar los ecosistemas que se han dañado por factores antropogénicos y vamos a ver más desafíos de todas formas con beneficios de proteger esos ecosistemas de los arrecifes de coral manglares etc es que protegen los medios de vida en la pesca y en el turismo que son sectores fundamentales para las economías del Caribe aquí tenemos algunos ejemplos de retiro de medidas de adaptación fíjense que aquí tenemos las tormentas y en el futuro es probable que se generen más rápidamente no solamente daño por tormentas o huracanes sino también el impacto del aumento del nivel del mar lo que hacemos entonces fíjense en el diagrama cuando vamos hacia atrás intentamos construir la estructura más lejos del nivel del mar para poder proteger vidas aquí tenemos entonces retiro se hacen se toman medidas de replantación y en el último lugar tenemos la protección directamente para proteger las estructuras que están por detrás ciudades e instalaciones humanas se trata de lugares vulnerables que han sufrido las consecuencias por ejemplo por las tormentas ciclones etc esto nos preocupa mucho porque en 2017 se estimaba que unos 22 millones de personas en el Caribe vivían en una elevación de 6 debajo de los 6 metros y esto puede hemos visto de hecho las consecuencias en los asentamientos humanos costeras y también afecta la salinización de las fuentes de agua potable afecta las economías seguridad alimentaria hídrica etc y por eso hay que trabajar con las personas más vulnerables porque son las que sufren las consecuencias de peor forma fíjense aquí Nassau y Trinidad es una isla muy lisa en Bahamas que es muy vulnerable aún en la parte montañosa del Caribe en esas islas hay algunos algunos asentamientos costeros que son de que no son elevados por eso tenemos que analizar la geografía también que hemos estado haciendo con respecto a la adaptación utilizamos planes de uso de la tierra analizamos los peligros también los códigos de construcción que se están reanalizando y estamos intentando ver cómo ayudar a aquellos hogares con menores ingresos a enfrentar las vulnerabilidades del cambio climático el mensaje principal con respecto a la adaptación del clima las respuestas son más efectivas si se combinan medidas y se planifica con anticipación en lugar de esperar que algo suceda tenemos que también analizar los estudios de viabilidad para reaccionar a tiempo y se necesita más investigación también con respecto a la mitigación seguimos dependiendo por supuesto del petróleo pero ahora también nos estamos pasando la energía solar más recientemente los vehículos eléctricos pero no al nivel que querríamos con beneficios de estas medidas de mitigación aire limpio etcétera para terminar me gustaría decir que cuando se combinan la adaptación y la mitigación podemos tener una esperanza con respecto al desarrollo de un clima resiliente y también para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible muchas gracias doctora michelle realmente su mensaje claro preciso y el llamado a ese código rojo de urgencia de tomar acciones en las islas creo que hay que hacerlo eco es una región de alta vulnerabilidad y donde prácticamente tenemos que avanzar pero a paso rápido muy rápido bien voy a dar la última presentación voy a poner el video del doctor Ramón Pich Madruga que no nos va a acompañar desafortunadamente pero nos ha enviado su presentación y luego podemos conversar justamente sobre estas urgencias sobre estas barreras que tenemos en información sobre las acciones que se están tomando muy importante la información de Edwin de esta inversión más en mitigación que adaptación en la región entonces hay algunas cosas que son interesantes pero voy a presentar al doctor Madruga ¿no? al doctor Ramón y el doctor Ramón es se desempeñó como vicepresidente del grupo de trabajo número 3 del IPCC que corresponde a mitigación es director del centro de estudios de la economía mundial en Cuba desde el 2013 donde ha sido investigador y ha sido subdirector es profesor asociado de la facultad de economía de la universidad de La Habana desde el 2004 y ha sido miembro de la mesa del IPCC desde 1997 o sea mucha experiencia en el tema y conoce todos estos procesos largos y de mucho aliento de mucha persistencia fue copresidente del grupo de trabajo número 3 y también fue miembro del comité científico asesor del Instituto Interamericano de Investigaciones sobre el Cambio Global con el que estábamos organizando este evento y fue elegido miembro de la Academia de Ciencias de Cuba para del periodo 2012 2018 su formación es de economía en comercio exterior y también tiene un magistrado en ciencias sociales y doctor en economía por la Universidad Autónoma Nacional de México con esta presentación voy a dar paso al video del doctor Ramón para que todos lo podamos escuchar adelante parece que justo me está fallando ahorita la presentación no sé si usted alguien del apoyo tiene el el video pero el link parece que se me escapó me pueden ayudar por favor merci espero un ratito voy a abrir el video aquí también tengo un momento disculpa a todos que a veces estos temas tecnológicos nos sorprenden estamos aquí de respaldo así es muchísimas gracias pueden ver mi pantalla si mi nombre es Ramón Pich Madruga soy vicepresidente del grupo de trabajo tres del grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático y además de esto soy director del centro de investigaciones de la economía mundial de cubo quisiera comenzar agradeciendo a los organizadores de este evento la posibilidad de poder intercambiar eh acerca de los resultados del más reciente informe de evaluación del IPCC en este caso el relacionado con el grupo de trabajo tres referido a la mitigación del cambio climático quisiera entonces referirme como había prometido algunos de los mensajes claves de este de este informe referido a la mitigación del cambio climático y en este sentido quisiera comenzar eh recordando que una de las principales conclusiones de este informe de este último informe es que no vamos por buen camino para limitar el calentamiento global a 1.5 eh grados celsius si tomamos por ejemplo la década que va del año 2010 a 2019 tenemos que el promedio anual de emisiones de gases de efecto invernadero en este periodo ha alcanzado o se ha ubicado en los niveles más altos en la historia de la humanidad es cierto que la dinámica del crecimiento promedio anual de esta década fue inferior a la década anterior pero repito en términos absolutos se encuentra en niveles récord en cuanto a emisiones de gases de efecto de efecto invernadero promedio anual es bueno señalar que una señal positiva es que se aprecia una creciente evidencia de acción climática en el mundo que se ha traducido en nuevas leyes en nuevas políticas en nuevas iniciativas ya hay algunos países que han logrado una disminución constante en las emisiones de gases de efecto invernadero en correspondencia con el objetivo de limitar el calentamiento global a 2 grados celsius y también un grupo importante de ciudades y regiones es decir unas 800 826 ciudades y 103 regiones ya cuentan con objetivos de cero emisiones que han sido adoptadas en esos espacios desde el punto de vista del costo de las principales tecnologías de mitigación también una señal positiva es que ya en algunos casos los costos de las energías renovables han caído por debajo de los costos de los combustibles fósiles aquí se aprecia sobre todo la reducción de costos de la energía solar fotovoltaica de la energía eólica y también de las baterías para los vehículos eléctricos de pasajeros y también los sistemas eléctricos de algunos países y regiones ya funcionan predominantemente con energías renovables o sea que ha habido un proceso importante en relación con la penetración de estas tecnologías en el mundo y esto también son señales positivas otro de los mensajes clave o hallazgos principales de este informe es que en relación con este objetivo de 1.5 grados celsius se señala que este objetivo quedaría fuera de alcance a menos que haya reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero inmediatas y significativas en todos los sectores cabe recordar que para limitar el calentamiento global a 1.5 grados celsius haría falta que las emisiones globales de gases de efecto invernadero alcanzaran un punto máximo antes del año 2025 y se redujeran en un 43% para 2030 en relación al 2019 y que las emisiones de metano se redujeran en un 34% para 2030 también también en relación con este objetivo de limitar el calentamiento global a 1.5 grados celsius se requeriría lograr el cero neto de emisiones de dióxido de carbono a comienzos de la década del 2050 para lograr el objetivo de los dos grados celsius el cero neto de emisiones de dióxido de carbono se requeriría para inicios de la década de 2070 se señala y se documenta en el informe que existen opciones en todos los sectores que pueden al menos reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030 y bueno en este sentido se entra en detalles para cada uno de los sectores como la energía el uso de la tierra la industria las áreas urbanas los edificios residenciales y público el sector de transporte y también en los referidos acciones del lado de la demanda y los servicios se identifican brechas que es necesario cerrar por ejemplo brechas en cuanto al financiamiento climático y a la inversión en este sentido por ejemplo sobre los flujos financieros se señala que los flujos disponibles son entre 3 y 6 veces más bajos que los niveles necesarios hacia 2030 para limitar el calentamiento por debajo de 1.5 grados Celsius o 2 grados Celsius existe suficiente capital a escala global y liquidez pero se requiere cerrar las frechas de inversión y el desafío de cerrar esas frechas de inversión es mucho mayor en el caso de los países en desarrollo a partir de las limitaciones de capacidad que tienen estos países con relación a las políticas los instrumentos de políticas se destaca que aquellos paquetes de políticas que están orientados a un cambio sistémico suelen ser mucho más efectivas suelen rendir mejores resultados que políticas que sean individuales orientadas a un sector específico una tecnología específica y se subraya además que una mitigación ambiciosa y efectiva requeriría una estrecha coordinación entre los distintos actores tanto gobiernos como los distintos actores de la sociedad se apunta que la acción climática acelerada y equitativa es fundamental para el desarrollo sostenible de eso se dedica un espacio importante a este vínculo entre las opciones de mitigación y los objetivos de desarrollo sostenible en este sentido se destacan tanto las sinergias como las potencialidades o las posibilidades de que puedan existir conflictos entre ambos aquí se muestra en este caso para las opciones de mitigación en la agricultura y la silvicultura que existen tanto sinergia como potenciales conflictos entre las opciones de mitigación y los 17 objetivos de desarrollo sostenible fíjense como predominan las sinergias es decir los vínculos positivos no obstante ello también existen algunas posibilidades o potencialidades de conflictos y en algunos casos existen posibilidades de sinergia y posibles conflictos que tienen que ser debidamente considerados en cada uno de los casos pero en sentido general se dedica especial atención a este vínculo entre la mitigación y el desarrollo sostenible en sentido general se reitera la evidencia que resulta clara en este informe que el tiempo para la acción es ahora y de hecho este es un mensaje común a los tres informes de evaluación de los distintos grupos de trabajo es decir a la contribución de los tres grupos de trabajo en el sentido de la urgencia de la acción climática la necesidad de que sean acciones inmediatas y significativas en materia de respuesta ante el cambio climático y bueno agradezco una vez más a los organizadores por la invitación muchas gracias muchísimas gracias al doctor Ramón Pich Madruga con su presentación que nos deja el mensaje claro de urgencia vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas y yo quisiera antes de iniciar plantear tres temas que los han mencionado en todas las presentaciones un poco más un poco menos una de las primeras que tanto la doctora Carolina como también Edwin lo ha mencionado es lo que sucede que es esa brecha de información específica para la región que no hay suficiente confianza en los resultados porque no hay estudios que puedan establecer digamos los impactos específicos o conocer un poco más qué es lo que pasa en la región en algunas más que en otras pero en América Central parecería que también hay mucha hay alguna barrera en el desarrollo de esta parte del conocimiento para poder hacer este tipo de evaluaciones y poder saber luego qué acciones esa es la primera barrera que veo la segunda es la que es los temas de inversiones que vemos que hay cierto desequilibrio entre las inversiones en la región y entre las temáticas y cómo promover digamos algo más equitativo y algunas de las preguntas vienen en ese sentido y finalmente cuáles son las brechas para la implementación de estas acciones combinadas de tanto de adaptación como mitigación con este preámbulo voy a hacer una pregunta específica para cada uno de los panelistas y por favor pueden ahondar o explicar un poco más en relación a estos tres puntos que he mencionado para la doctora Carolina justamente con los resultados que hay y en función de que queremos implementar y de que esta información que llega científica a veces un poco difícil de entender cómo podemos hacer para que esto llegue a los planificadores tanto a nivel local como a nivel eh eh nacional entonces cómo podemos nosotros qué tipo de información sería necesario para que los implementadores los tomadores de decisiones puedan incluir este tipo de información climática doctora Carolina bueno la verdad que es una muy buena pregunta para ahondar en algunos aspectos que ya fuimos mencionando creo que tanto la comunidad científico técnica como los tomadores de decisión hemos evolucionado en el concepto de información climática entonces cada vez se está acercando a a poder entregar información climática no sólo que sea precisa que tenga alta confianza pero sino también que sea de valor que sea de valor para el que la tenga que usar que sea relevante que sea legítima para el que la tenga que usar un aspecto que quiero mencionar es que la información que dan los reportes del IPCC no reemplaza a los reportes nacionales a la evaluación local y subnacional que se tiene que hacer para poder alinear los planes de desarrollo con los planes de acción climática entonces en ese sentido todo Latinoamérica no sólo Centroamérica toda Latinoamérica tiene una necesidad de profundizar sus propios evaluaciones y mediciones y sobre todo como decía alinearlos con los planes de desarrollo es decir en una región donde el objetivo de desarrollo es avanzar en la producción de un determinado cultivo por ejemplo bueno la información climática que van a necesitar tiene que estar alineada con ese uso o esa evaluación en particular y sobre todo no separar que no haya información para acción climática para planes de desarrollo los tomados necesitan tener que trabajar con políticas que son integradas y ahí hay un desafío y aprovecho un breve comentario a una pregunta que hizo Kim porque es relevante en la parte de preguntas y respuestas que pregunta cuáles son las disciplinas y áreas en las cuales se debería profundizar para avanzar en la acción climática y realmente lo que se está viendo es la necesidad de integrar las distintas disciplinas hoy por hoy todas las disciplinas tienen algo que aportar a la agenda de desarrollo y a la agenda de acción climática en el caso del sur de Sudamérica no sé tanto en el caso de Centroamérica hay necesidad que los investigadores de las ciencias sociales y humanísticas se involucren más nosotros tenemos mucha gente dedicada a investigaciones sobre la pobreza cuestiones sociales que son totalmente relevantes pero sin atravesarlos con el eje climático y ambiental y necesitamos eso me extendí un poquito disculpen muchísimas gracias Carolina excelente y también el tema de la interdisciplinaridad y este trabajo transdisciplinario es fundamental en este tipo de cosas Edwin en la presentación suya también ha mencionado cosas bien importantes en los temas de esta distribución de las inversiones que no llega como debiera pero también hay algo que mencionó que es la pobreza que se mantiene en la Centroamérica y posiblemente sea el tema también de poblaciones poblaciones rurales poblaciones con comunidades culturalmente diversas y ahí en ese sentido digamos cómo podemos cómo se vería cómo podríamos hacer estas acciones integradas para adaptación y mitigación con esas comunidades y si las ha incorporado realmente si hay inversión y cómo es posible la implementación en ese tipo de 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 ambientes sí gracias merci por la pregunta definitivamente es un reto porque como ya indicaba el cambio climático en nuestra región está cayendo sobre una situación preexistente que ya es bastante crítica tenemos entonces ya situaciones por ejemplo de altos niveles de inseguridad alimentaria de altos niveles de desnutrición de altos niveles de pobreza y sobre eso ahora tenemos el cambio climático entonces por un lado es importante que se vea la situación de forma integral muchas veces lo que ocurre no solamente en nuestros países sino en toda la región es que el tema de cambio climático todavía se ve como un problema ambiental como un problema que es del ministerio de ambiente y tiene que verse como un problema totalmente integral en esa cuenta todos los ministerios deberían de estar realmente ya involucrados en tener una estrategia para abordar la problemática del cambio climático y más concretamente con lo que con lo que preguntaba Mercy cómo trabajar con las comunidades yo creo que es importante trabajar en los dos niveles de arriba para abajo y de abajo para arriba los gobiernos centrales obviamente tienen un rol importantísimo especialmente como interlocutores con los organismos internacionales con los donantes internacionales entonces la fuente de financiamiento internacional casi siempre va a entrar a través del gobierno central y en ese sentido yo mencionaba por ejemplo que una de las limitaciones de adaptación es la debilidad institucional ahí lo que necesitamos es fortalecer nuestros gobiernos para que puedan tener equipos bastante más capacitados para acceder a estos fondos internacionales no es fácil escribir una propuesta para el Fondo Verde del Clima no es fácil darle el seguimiento yo he participado acompañando equipos de gobierno y nos pasamos cuatro o cinco años en esa negociación y si el gobierno no tiene ese acompañamiento técnico muy posiblemente no va a lograr llegar al final de esa negociación y eso va mucho en la línea de lo que preguntaba ahí un colega en el chat de que termina pasando eso los países más grandes los más fortalecidos son los que tienen mayor capacidad de acceder a estos fondos y son los que terminan recibiendo más estos fondos y se ve en Centroamérica Costa Rica el país más fortalecido institucionalmente el que ha tenido más éxito accediendo fondos pero en todo caso ese es un aspecto fortalecer los gobiernos para que de arriba para abajo venga esa iniciativa de adaptación con financiamiento pero también tenemos que trabajar de abajo para arriba definitivamente la adaptación tiene que ser muy local incluso en países pequeños como Centroamérica vemos mucha variación en los impactos mucha variación en los eventos que ocurren en la misma Guatemala muchas veces tenemos por ejemplo sequía en el área de montañas y apenas a 300 kilómetros al norte en las planicias bajas tenemos inundaciones entonces al mismo tiempo en un área relativamente pequeña tenemos impactos muy diferentes eso quiere decir que la adaptación tiene que ser muy local tiene que ser muy trabajada con las comunidades y en ese sentido trabajar mucho con el conocimiento que la gente ya tiene especialmente cuando hablamos de agricultura los agricultores están acostumbrados a un clima variable están acostumbrados a esperar qué va a pasar este año con la lluvia cómo me adapto cómo cambio entonces debemos de llegar con las comunidades locales no como los que traemos el conocimiento pleno sino precisamente como los que traemos un conocimiento que va a complementar el conocimiento que ya tienen las comunidades que han estado ya lidiando con esta variabilidad de clima por muchos años y en ese sentido termino enfatizando también el tema del conocimiento indígena que es un tema que el IPCC ha tratado de resaltar mucho en sus últimos informes especialmente este sexto informe definitivamente es todavía un reto cómo integrar el conocimiento indígena que tiene un sistema de transmisión de la información diferente a lo que el IPCC está acostumbrado el conocimiento indígena usualmente es de una tradición moral el IPCC nos basamos en escritos en publicaciones pero en la medida de lo posible el IPCC está buscando incorporar ese conocimiento indígena porque es altamente valioso especialmente en iniciativas de adaptación los pueblos indígenas han vivido en esta región por miles de años han estado experimentando cambios por miles de años y han aprendido muchísimo y sobre ese conocimiento debemos de basarnos para que las acciones de mitigación y de adaptación sean más efectivas gracias muchas gracias Edwin para la doctora Michelle aquí voy a aprovechar esta pregunta de Arturo Ruiz que hace la siguiente reflexión ¿cuáles consideran que son las principales iniciativas para adaptación en zonas costeras y yo le aumentaría un par de puntos más primero es ¿cuáles están funcionando? ¿y por qué? ¿cuáles son las buenas prácticas que podemos aprender de las islas en términos de cuáles están qué se está haciendo y cuáles son las razones ¿no? ¿qué es lo que pasa? y también un poco la reflexión sobre el comentario de Carlos Barbosa que hacía justamente esto de la inequidad y este financiamiento esta justicia climática de la que hablamos que las finanzas van a ciertos lugares pero que hay estas pequeñas islas que de pronto reciben un impacto realmente muy fuerte ¿no? pero son pequeños entonces esa proporción de pronto no es con el tamaño sino con el impacto que tiene entonces estos dos temas doctora Michelle si nos puede explicar un poco de lo que pasa en su región gracias si por supuesto básicamente con respecto a las iniciativas de adaptación costera hay muchos proyectos que tratan sobre la adaptación del ecosistema esas medidas por lo general llevan tiempo y demoran en brindar la protección son medidas más blandas son menos costosas y la bibliografía establece que funcionan cuando se necesitan medidas urgentes muchas veces se han construido muros por ejemplo en Barbados en el mar en algunas partes de algunos pueblos del Caribe en zonas costeras así que tipo de medidas depende de la urgencia y de la seriedad del problema y que hay que hacer para solucionarlo las medidas de adaptación del ecosistema llevan más tiempo si utilizamos algunas estrategias en algunas partes del Caribe intentamos ponerlas en práctica siempre que podemos pero dependemos del trabajo de planificación de las agencias pero por supuesto como ustedes lo sabrán en América Latina tenemos un alto porcentaje de desarrollo informal y a veces es muy difícil atravesar todo el proceso normativo para garantizar que se cumplan con todas las medidas o con no sé un determinado edificio para proteger a las personas y minimizar el peligro que corren por el cambio climático con respecto a los fondos muchos de los proyectos que se han identificado suelen estar basados en el donante así que no necesariamente se correlacionan con lo que necesita el país sino que tienen que ver con lo que puede dar el donante y con los proyectos que quieren financiar y creo que los estados caribeños y también con los pequeños estados insulares necesitan tener una postura de negociación más fuerte para poder articular el tipo de proyecto que se necesita y los fondos no deberían venir solamente de donantes en último lugar estamos hablando y a la vez las personas están tratando de protegerse y no siempre las medidas de adaptación son las mejores así que hay que tener en cuenta la toma de decisiones y la elaboración de políticas para poder minimizar las consecuencias de las decisiones que se toman eso es fundamental y de hecho con respecto a la literatura creo que Carolina y Erwin realmente lo han establecido muy claramente necesitamos negociación muy sólida acceso a fondos etcétera necesitamos tener un conjunto de profesionales e investigadores jóvenes y competentes para que puedan hacer escuchar su voz en la comunidad internacional de fondos para poder generar una justicia climática y eso me lleva básicamente a esas barreras en las capacidades individuales institucionales que se tienen a veces a nivel local en nuestra región y también a nivel nacional que por lo tanto deberíamos algunos desde la academia o de diferentes frentes fortalecer y poder hacer estos puentes porque efectivamente como la doctora Michelle dice falta justamente que las necesidades son las que lo saben los locales y que experimentan y a veces estos fondos vienen dirigidos con ciertas con ciertas lineamientos que de pronto no son tan tan articulados a las necesidades locales muy bien voy a ir como no está aquí el doctor Ramón voy a ir sobre algunas de las preguntas de las que tenemos acá y luego para que ustedes al final nos den un mensaje clave y ojalá pudiéramos otra vez insisto en estos tres estos tres elementos información para la planificación el tema de las de las implementaciones qué es lo que funciona cómo logramos que funcione en nuestro medio y el último que también tiene que ver con esto de las políticas que todavía no están integrados y posiblemente sea parte también de estas capacidades institucionales bien entonces voy a ir con un par de preguntas acá que es para Edwin me parece que allá estamos buscando Marta Marta Celedón nos pregunta a cualquiera de los panelistas es justamente eso cuáles o si nos pueden contar alguna experiencia exitosa de explicación a implementación a planes de acción climática a nivel local o territorial importante que funciona como lo hacemos cualquiera de ustedes si nos puede ayudar con esto si me permiten en términos de implementación exitosa con comunidades en el área centroamericana hemos tenido trabajo con el tema de cosecha de agua con el tema de almacenamiento de agua y con el tema de sistemas de riego como decía en mi presentación el sector de producción de alimentos especialmente con pequeños agricultores ha sido fuertemente impactado por situaciones de variabilidad extrema de lluvia entonces la lluvia en Centroamérica hasta hace dos décadas era muy ordenada en mayo sabíamos que empezaba a llover y terminaba a llover en octubre y ahora pues no ahora es un relajo verdad algunos mayos están muy lluviosos otros mayos están totalmente secos nosotros teníamos un dicho no sé si lo dicen en otras partes de la región pero aquí decíamos te esperábamos como agua de mayo porque era como esa lluvia que necesito porque ya estamos muy secos pero entonces los agricultores han estado en mucha situación de incertidumbre debido a esta variabilidad de lluvia y en ese sentido pues si está lloviendo pero no está lloviendo cuando debería llover lo importante entonces es cosechar esa lluvia almacenarla de alguna forma y luego implementar un sistema de riego sencillo en general ese proceso no es muy caro el problema no es tanto entonces de financiamiento sino de implementación a gran escala es relativamente fácil implementarlo para mil agricultores pero aquí estamos hablando de millones de agricultores ¿no? entonces si hablamos de toda la región centroamericana entonces mucho del problema es de escala ¿verdad? cómo lograr que estas estas iniciativas que han sido a nivel de piloto en este momento y que así han funcionado puedan hacerse ya a nivel nacional entonces por ejemplo concretamente en el área del corredor seco de Guatemala que es fronterizo con Honduras el BID del Banco Interamericano de Desarrollo ha estado promoviendo estos temas de cosecha de agua de sistemas de riego para pequeños agricultores ha funcionado bien pero de nuevo ha sido en un área relativamente pequeña con un número relativamente pequeño de agricultores entonces el resto ahí es cómo ampliar esto a un número más amplio por ahí me quedo para no tomar mucho tiempo gracias sí no sé si alguno de los de los colegas quisieran este aportar algo también el tema de la doctora Michelle me pareció muy pertinente el tema de la maladaptación quieren hacer cosas si es que no se conoce bien cómo hay que hacerlo no sé doctora Michelle o Carolina no I would simply say that I just present it that there is no single measure that they really ought to be used in combination so the protection the ecosystem based adaptation retreating from the coastline from the coastline so there is no single measure what we want to be sure is that we choose projects while we can successfully implement them in the short term that they're sustainable over the long term and I know Edwin and I were in working group two and one of the roadblocks we met in terms of our assessment is that we haven't been able to determine the feasibility of which measure works best because we haven't had the time to see projects come to full fruition and I think for the AR7 for those of you listening that's going to be a major research gap that we have to close and it's not just specific to our regions Central America and the Caribbean but for many other parts of the world including Europe they came across the same problems Muchas gracias doctora Michelle aquí hay una pregunta que creo que podría ser para Carolina que es cómo cómo se puede mejorar viene de Elba Escobar cómo se puede mejorar la adquisición colectiva de datos para mejorar las predicciones climáticas en la región qué ecosistemas requieren mayor atención para conocer por ejemplo los almacenes el storage el almacenamiento de carbono flujos y emisiones y en los cuales debemos generar mayor capacidades con con respecto a la adquisición de datos de acción colectiva de datos tanto las predicciones como las proyecciones climáticas se basan en la información que se colecta y compila proveniente de los servicios meteorológicos de los servicios hidrológicos que están coordinados e integrados a través de la organización meteorológica mundial todas esas redes siempre hay posibilidades y potenciales de mejoramiento fortalecimiento pero hay otras dimensiones del ambiente que no tienen esa infraestructura y entonces por ejemplo el contenido de agua del suelo las condiciones de la vegetación no existen en la mayoría de nuestros países instituciones que realicen mediciones de una manera sostenida la cantidad de agua subterránea por ejemplo hay diversas componentes del sistema climático que no están siendo medidas en forma periódica y consistente entonces yo pondría el foco en las condiciones del suelo y la vegetación con respecto a los ecosistemas y esto va también en lo que tiene que ver con el monitoreo de los ecosistemas y la biodiversidad latinoamérica si vamos de centroamérica caribe todo sudamérica la diversidad de ecosistemas que existen es enorme y entonces en cada región va a ser un determinado especie ecosistema si podemos decir que aquellos que se encuentran en condiciones más frágiles o vulnerables quizás los de regiones semiáridas hay que prestarle particular atención porque con el aumento de las sequías tanto meteorológicas como agrícolas o ecológicas son los sistemas que están en condiciones de mayor vulnerabilidad y a su vez por ejemplo los pastizales donde en regiones semiáridas y son cruciales en lo que tiene que ver con la captura de carbono son cruciales también para su combinación y su papel en la producción por ejemplo la producción es sustentable de ganadería combinado con un manejo sostenible de pastizales y de bosques ahí hay especial el reporte de IPCC y Tierra que salió previo a los reportes generales ya había puesto un foco en ese tipo de ecosistemas actualmente en fragilidad muchísimas gracias Carolina hay una pregunta sobre enfermedades y creo que el tema de salud en toda la región es fundamental y no podemos pasar este diálogo sin hablar de salud humana hay una pregunta sobre el tema de las enfermedades de diferente tipo transmitida por vectores específicamente y en este caso quisiera invitar no es panelista pero es la doctora Ana Stewart que fue también autora que contribuyó en el de adaptación y no sé si puede entrar por ahí Ana para que nos cuente un poquito más en detalle qué es lo que pasa en la región Ana ha trabajado en toda la región por muchos años y tiene un excelente conocimiento de la situación de las enfermedades de la implementación y lo que se está haciendo en este sentido Anita por favor gracias Merci y gracias Edwin por haberme invitado a participar en el capítulo de Centro y Sudamérica y aportar un poco en el componente de salud bueno de hecho y lo que pueden ver en el reporte del capítulo Centroamérica y Sudamérica es que ya hay evidencia de que especialmente el aumento de temperatura está afectando las enfermedades sensibles al clima específicamente hay evidencia para enfermedades vectoriales como dengue chingunya zika transmitido por AES y en base a estudios previos sabemos que hay un rango de temperatura óptimo para transmisión de estas enfermedades más o menos de 26 a 29 grados centígrados entonces mientras más zonas van aumentando su temperatura e ingresan a esa zona óptima hay más probabilidad mayor probabilidad de que haya brotes y eso ya hemos visto por ejemplo en el cono sur de Sudamérica en Argentina Carolina conoce muy bien que en los últimos 15 años han aumentado los brotes de dengue inclusive hubo el brote de dengue más grande registrado en 2020 durante la pandemia de COVID una co-epidemia que no fue suficientemente registrado porque co-ocurrió con la pandemia de COVID entonces estamos viendo el aumento de la transmisión de estas enfermedades en las latitudes más al sur y al norte también y también el aumento en áreas de mayor elevación por ejemplo los andes tropicales hemos visto que el vector ha comenzado a mover subir en elevación por el aumento de temperatura y hay en base a las proyecciones futuras que incluimos en ese capítulo se ve cómo va a haber mayor población con riesgo de brotes futuros y como Edwin mencionó tenemos algunos vacíos de conocimiento también sospechamos que hay otras enfermedades no solamente los vectoriales que son afectados por ejemplo enfermedades respiratorias enfermedades relacionadas con agua pero enfermedades o temas de salud relacionados con olas de calor que también hay algunos países que ya tienen sistema de alerta temprano relacionado con las olas de calor de hecho pero todavía falta un poco más de evidencia aunque sabemos que ya está ocurriendo eso es un poco de lo que puedo compartir muchísimas gracias Anita por tu comentario y con esto y para ir cerrando este interesante importantísimo diálogo me gustaría darle la palabra a cada uno de los panelistas para que nos dé su mensaje final cómo animamos a nuestros tomadores de decisiones y a todo a movilizarse en esta urgencia climática de las acciones que deben ser implementadas en nuestro territorio empezamos con Carolina por favor muchas gracias merci como mencioné previamente me gustaría reforzarlo entre todas las urgencias y necesidades que tiene nuestra región es fundamental alinear entonces que los planes de desarrollo incluyan la dimensión de la acción climática si seguimos digamos que nuestros países fomenten un plan de acción climática independientemente de los planes de desarrollo no vamos a avanzar nuestros países tienen urgencias que tienen que responder hoy y eso es lograr un bienestar entonces tenemos que ser creativos y creativas en vincular las distintas agendas y facilitar a los tomadores de decisión otro problema que tiene nuestra región por lo menos en mi país es que las políticas son cortas generalmente a veces duran lo que dura el término de los políticos y las políticas entonces tenemos que eso que facilitar esa mirada de apuntar un desarrollo y un bienestar en nuestras regiones con atravesarlos con la agenda de cambio climático gracias gracias Carolina Edwin y muy en la línea lo que dice Carolina yo creo que ya lo había mencionado es importante que el cambio climático no se vea de forma aislada sino que se integre a todas las acciones de gobierno y a todos los ministerios específicamente quiero mencionar el tema de salud precisamente que ha mencionado mencionaba Ana yo creo que el tema de salud ha sido uno que hasta el momento no ha sido abordado suficientemente en conexión con el cambio climático vemos la agricultura que si ha sido un tema que ha sido más abordado en esa línea pero salud e infraestructura son dos áreas importantes que deben de vincularse muy de cerca con cambio climático y como decía Carolina pensar en que somos países en desarrollo estamos desarrollándonos y tenemos que pensar en ese desarrollo de una forma resiliente al clima este es un concepto muy importante que el grupo 2 enfatizó el desarrollo resiliente al clima y ese desarrollo resiliente al clima implica que debemos de tomar en cuenta esa variable climática como ya lo decía Carolina en estos planes que los gobiernos puedan tener y simplemente también para cerrar enfatizar lo que ya había mencionado especialmente para la región centroamericana aquí ese es el énfasis de este de este seminario recordar que necesitamos poner en escrito en blanco y negro las acciones que estamos realizando tanto de adaptación como de mitigación la problemática que estamos observando el IPCC se basa en información publicada no podemos hablar de algo que no esté publicado en el IPCC entonces invitar a nuestra audiencia invitar a los jóvenes universitarios que están trabajando en investigaciones a que se animen a publicar porque en la medida en que publiquemos lo que está ocurriendo en Centroamérica y también en el Caribe en esa medida tendremos una mayor visibilidad en estos informes especialmente el séptimo informe que arrancará ya el año entrante gracias gracias Edwin doctora Michelle muchas gracias si bien somos pequeñas islas con pequeñas huellas de carbono las consecuencias para nosotros son muy importantes y la vulnerabilidad es enorme necesitamos una voz más fuerte en los foros internacionales donde se toman las decisiones en las reuniones de la COP etcétera y a la vez eso es a nivel mundial y a la vez a nivel local necesitamos concientizar a los tomadores de decisiones para que sepan que se pueden tomar medidas a nivel interno hay presiones antropogénicas que causan por ejemplo inundaciones y eso se va a ver exacerbado por el cambio climático por supuesto tenemos que trabajar conjuntamente para movilizarnos desde las bases finalmente finalmente creo que realmente necesitamos reclutar una nueva generación de investigadores jóvenes para que puedan brindar la información para la plataforma del próximo informe excelente mensaje y para cerrar le paso la palabra a la doctora Anne Stewart para que podamos cerrar esta excelente discusión muchísimas gracias Merci Michelle Carolina Edwin y Ramón realmente una información muy valiosa para la región y estoy muy agradecida por sus palabras y por compartir sus experiencias vamos a compartir también este evento con las redes y seguro que va a haber muchísimo interés y he visto que tenemos con nosotros hoy en día unos colegas de los puntos focales de varios países de la región de Colombia Jamaica Centroamérica y otros y también agradezco a la audiencia por su participación y sus preguntas solo quiero hacerles acordar que además de este evento este jueves va a haber la segunda parte la segunda conversación les invito a participar una charla parecida hoy pero enfocado en en Sudamérica y además quiero resaltarte que si hay interés en conocer más sobre la interfase de clima y salud he puesto en el chat un link a un curso que estamos actualmente realizando en colaboración con la OPS y la Universidad de Colombia se llama Respuesta al cambio climático para la salud en América Latina el curso está en español con interpretación a inglés de cinco semanas y realmente también una excelente oportunidad de aprender de expertos de la región sobre la evidencia el conocimiento actual y medidas que hay que tomar para responder a la crisis de cambio climático que nos enfrenta bueno con eso les dejo muchísimas gracias a todos y todas y espero verles el jueves gracias 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 Gracias.